Manuela Díez Jiménez, la ilustre mujer que consiguió en su vientre al padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, nació en junio de 1786 en la villa de Santa Cruz del Ceibo. Insigne mujer, hija de padre español y madre dominicana, que contrajo matrimonio con el comerciante ibérico Juan José Duarte. Firme, dedicada, de gran valor e incomparable capacidad de sacrificio, no solo por su historial maternal, sino por ser una activa militante de la causa independentista. Enfrentó con interés a persecuciones y allanamientos, y accedió a poner al servicio de la patria sus bienes familiares. En 1843 asumió el mando de su hogar, debido a que enviudó en noviembre de ese año. Fue desterrada en 1845 junto a toda su familia hacia Caracas, Venezuela, donde residió hasta el día de su muerte el 31 de diciembre de 1858.